Cuántos años van pasando con la espina en el corazón Del cual manar toda la sangre del miliciano luchador Cuántas lágrimas derramadas, destrozada la ilusión Sufriendo la injusticia del tirano y opresor Cuenta minero tus fatigas y tu desolación Rojo sudor ensangrentado, mezclado el negro del carbón Miliciano libertario, tu camino hay que seguir Para vivir de rodillas es preferible morir Miliciano libertario, tu camino hay que seguir Para vivir de rodillas es preferible morir Sin temer por su vida, por una idea luchó Y un mal día en el frente, el compañero cayó El futuro no te olvida, en tu honor va esta canción Tú que has muerto, en defensa del trabajador El futuro no te olvida, en tu honor va esta canción Tú que has muerto, en tu honor va esta canción Tú que has muerto, en defensa del trabajador Tranquilos abuelo, en defensa del trabajador En el futuro no te olvida, en tu honor va esta canción En el futuro no te olvida, en tu honor va esta canción El futuro no te olvida, en tu honor va esta canción El futuro no te olvida, en tu honor va esta canción